Y ahora le presentamos a Fernando Álvarez Magriñá. Y me lo funcione, lo tengo atravesado. Bueno, este es más conocido, pero recordemos recientemente un programa emitido por la televisión cubana. Alguien que acumula una hoja de terror y muerte contra el pueblo de Cuba, Santiago Álvarez Fernández Magriñá. Y ahora, obsesionado con la violencia, Magriñá es responsable de la organización de varios desembarcos y de la penetración de elementos en Cuba para ejecutar acciones terroristas. Vamos a poner algunos ejemplos. Década del 60, organizó acciones violentas en la costa del centro sur del país. Década del 70, este es el poblado, el guinero de Boca de Samá. Allí desembarcaron en dos lanchas provenientes de la Florida. Dispararon en este lugar con ametralladoras en plena noche mientras dormían los vecinos del pequeño pueblo costero. El resultado, ahí está. Dos muertos, cuatro heridos. Entre los heridos, dos hermanas, una con 15 y otra con 13 años de edad. Fidel fue muy claro. Un terrorista, un asesino, como lo es sin dudas, Santiago Álvarez Fernández Magriñá, tiene muy poco. Yo diría mejor, no tiene nada que enseñar al pueblo de Cuba. Copiaste, cuéntame. Muy bien explicado por Humbertico, ¿verdad familia? ¡Sube, sube, 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 sube! Pues sí, este es otro terrorista que pasea libremente hoy por la Florida. Y ya está, y nos vemos en el próximo vídeo.